Música Música Los hombres son injustos, cielito lindo y muy traidores Tratan mala mujer y cielito lindo y son habladores Los hombres son injustos, cielito lindo y muy traidores Seguro que sí Tratan mala mujer y cielito lindo son habladores Son habladores, son habladores, cosa probada Pero sin la mujer y cielito lindo no vale nada Música No te casas conmigo, cielito lindo, por la moneda La moneda se acaba, cielito lindo y el viejo queda No te casas conmigo, cielito lindo, por la moneda La moneda se acaba, cielito lindo y el viejo queda El viejo queda y el viejo queda y ahí lo tienes Cásate con un joven chiquitiquita y lo mantienes Música Los cazadores cazan cielito lindo y esta paloma Uno le tira a dar, cielito lindo y el otro a broma Los cazadores cazan cielito lindo y esta paloma Uno le tira a dar, cielito lindo y el otro a broma El otro a broma, el otro a broma, vuelvo asustada Que a tus cazadorcitos cielito lindo no me hacen nada Yo quise mucho a un hombre, cielito lindo y que merecía Que si yo lo olvidaba, cielito lindo se moriría Yo quise mucho a un hombre, cielito lindo que merecía Que si yo lo olvidaba, cielito lindo se moriría Se moriría, se moriría y no fue cierto Porque ya lo olvidé, cielito lindo y no se ha muerto El amor de mi novio, cielito lindo y el medio loco Dicen que no me quiere, cielito lindo ni yo tampoco El amor de mi novio, cielito lindo y el medio loco Dicen que no me quiere, cielito lindo ni yo tampoco Ni yo tampoco, ni yo tampoco, cuantos cabales Dicen que no me quiere, chiquitito estamos iguales ¡Buenos ves! ¡Muy bien! ¡Gracias!